Y gracias a Bill Printer, impresión a gran formato, vamos a los 5 goles de la jornada, vamos a esta definición interesante acá, se hace del espacio, vean donde pasa la pelota para la definición de Carlos Alvarado en la anotación del conjunto de Municipal y la goleada que le dio al conjunto de Petapa. El gol número 4, el de Manuel Moreno jugando ante el equipo de Cobán, un buen cabezazo ahí en la anticipación para dejar sin posibilidades, primero a los defensas y luego al arquero para iniciar ese triunfo muy importante del equipo Superchivo y 3 puntos valiosísimos. Gol número 3 de la jornada, corresponde a Juan José Valenzuela, vean ahí entre las torres del equipo de Guastatoya, los defensas puede conseguir esta interesante anotación en el empate que al final tuvo el equipo de Malacateco, pero interesante acá como es la definición de Juan José Valenzuela del conjunto de Malacateco. El gol número 2, el del mexicano Toniel Arce, del equipo municipal enfrentando al equipo de Deportivo Petapa, como gana línea de fondo Landín, levanta la vista, el centro es con mucha precisión, pero él también con mucha precisión, borde interno de su pie, la manda al fondo de la portería. Y el gol número 1 de la jornada es para Robin Betancourt, la explosión, vean ahí a pesar de la férrea marcación que tenía por parte del defensa del conjunto de San Arate, logra definir y descifrar aquí la jugada porque viene con potencia, no pierde de vista la portería y donde la pone para la victoria del equipo de comunicaciones, gol número 1 de la jornada. Caminamos paso a paso junto a sus proyectos de impresión digital, rotulación profesional y estructuras metálicas con etiqueta de líderes en la región. La rentabilidad de su empresa también es nuestra, por eso damos los mejores precios en impresión a gran formato, toldos, corte electrónico, roll-ups, rótulos en relieve, rótulos LED, adhesivos mesh, displays, mantas vinílicas y unidades móviles. Bitprinter, pioneros en impresión a gran formato.